Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo, esta vez con el pelón del placer por los dos mil, o si. I am the way. Así es, soy yo, Pinky, y vengo a traerles unos moris bien sabrosos. Escucho que están abriendo mis cofres, eso no se vale señores, son míos. Vamos a quitarles esa deliciosa oportunidad por los ítems, esos objetos que están prohibidos en mi reino. Es la pequeñísima Fengmin, tenemos dos. Le damos una cadena cochina, esa cadena del placer. Creí que, creí que hubiera visto a alguien más. Esta pequeñísima Fengmin, no sabe con quién se está metiendo, el cabeza de chayote. Casi. Todos quieren dolor, pero siempre me toca a mí primero. Este loop de la iglesia, está muy cochinote. La caja, la abriaste, yo vine. Farmear de las palets, no, compañera. Muy mal. Estas chery de hoy, no le tienen respeto a uno. Agarramos con esas cadenas el saborcito, del placer. No sé por qué huyen. Usó la ventana del diablo. Esta es una iglesia de la entidad. Y le vamos a dar unos sacrificios, señores. Se equivocó. Se cayó, compañera. Muy mal. Esa cadenita secreta. Y tenemos nuestro delicioso cuarto de juego, señores. Oh, sí. Escuchamos. ¿Qué andan haciendo sus cochineros por acá? Me gusta oír llorar a esa pequeñísima Fengmin. No le voy a tener piedad. Hubo alguien más en mi cubo. Estos señores están coordinados. Saben de este look de Satanás. ¿Conocen bien? El mapita. Su fajador. Vemos que rescatan del sótano. Es la brujita. Sí. Deja que tu avaricia te mate, compañera. Se regresa por su kit de los primeros auxilios. Es muy valioso para ella. Y le toca el mejor ancho, señores. El VIP. Adiós a su kit de los primeros auxilios. Se va a desdanecer. Pero le va a tocar más placer. Venimos a causarle sufrimiento, dolor. Pero el pelonchas le agrega el placer, señores. Ese toque delicioso. Uy. Tengo que destruir esta cosa. Están haciendo mucho ruido. Escucho a... Alguien llorar por allá. Pero la pequeñísima Feng Min. Me va a regalar su lamparita. Y se va a sacrificar en el gancho. Ahorita voy por ti, brujita. Uy. Le va a tocar el mismo gancho. Intercambiado. Vamos que la señorita, la brujita, regresó por su kit. Y no se la vamos a perdonar. Ese kit es mío. Es del pelonchas, compañera. Nada que hacer. Esperaba tu fajador, compañera. Vámonos. Su dosis de diversión. Hoy encontramos a Cheryl. Obviamente también usa este loot de Satanás. ¿Alguien agarró mi cubito? Es una de las dos. Feng Min. Vamos por ella. Si le quitamos ese cubito... Mis cadenitas causarán... 100% más placer. ¡Qué rico! Feng Min. ¡Ja, ja, ja! Espera, ¿qué? ¿No tiene mi cubo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh, no! Me han engañado... ...con la técnica de los gemelos... ...de Dios, su hermana gemela. La caja. Tú abrí la. ¡Yo vengo! Hace rato que no vi ese tipo de cochinadas... ...y la vamos a castigar también. Ahora sí, compañera. No te resistas, Feng. ¡Al placer! Oh, sí. Tengo un ganchito... ...con sus nombres, Feng Min. Tres en el gancho. Tremendos señores. El cabeza de chayote... ...el pelonete... ...el señor y máster del placer y del dolor... ...no les va a tener piedad. ¡Nada de piedad! ¡Mucha tablita, mucha diversión! ¡Pero aquí se está muriendo la gente! ¡Sálvenlas, señores! Su amiguita... ...Feng Min. Ya se curaron. ¡Todos menos la señorita! ¡Muy mal, muy mal! Mal uso de cadenas... ...tendré que mejorarlo. Ahora no usó la ventanita rota... ...Feng Min. ¡Chale! ¿Qué fue eso? ¡Muy Feng Min! ¡Shess No! Raúlckeos. We have such sights to show you. ¡Ah! The box... ...You opened it... ...A y came. Ahora sí, Cherry Ya le pasó algo a tu amiga, Feng Min No sé si lo viste Pero... Te toca a ti Entonces no la podemos ejecutar Mandarla a mi reino de las delicias Pero ahorita se va a poder, señorita Uy, la brujita Su latigazo Grita de la felicidad Pero yo no quiero ir a la Shack Un loop muy cochino Uuuu, Feng Min Se acomoda Para un poco de dolor Aquí está su tata Muy sucia, Feng Min Pero tienes Escapatoria pequeñísima Ese fajador, señores Muy bueno Me causa dolor Que me causa placer Y la ventanita Vamos a tener que ignorar esa cajita Ese cubito Porque yo ya me quiero sonar A la pequeñísima Feng Min Sí, Feng Min Oh, no tears, please It's a waste of good suffering Adiós, señorita Al reino de la diversión A la cárcel Del Chims Les queda un motorcito Uh, el árbol me tapó Y aquí hay una brujita Mañosa Mañosa Ya no vas a hacer tu brujería Tu magia negra Ups Fallamos Pero la agarramos En este loop Tiene su fajador El fajador Sí Venga conmigo Vamos a sacrificarla En un lugar épico Para recordar este momento Dos mil subs El pelonchas Hace un sacrificio A la entidad Enfrente de su templo Ahí le va We'll tear your soul apart La entidad Me bendice Con estos regalitos Me regala la trampilla La escotilla Por un delicioso Sacrificio Excelente La señorita Cheryl No quiso salir a jugar Con este pelonchas Pero igual Le toca Su dosis De placer No quiso salir a jugar No quiso salir a jugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!